Deja de ser eso, eso que no sé, parece otra cosa, despeguense Las chicas son princesas, se las saca a bailar Y con delicadeza a un metro debe estar Las niñas educadas no enseñan el calzón No se ponen escote ni muestran su emoción Bríndale un heladito y llévela a pasear Dígale algo bonito que la haga suspirar Despeguense, despeguense Hay que echarles agua, despeguense Trópico Seco, pórtate bien ¡Gracias!